El verano sigue bajando el nivel de reservas de agua en el campo de Gibraltar. Según los datos proporcionados hoy por la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, el pantano de Charco Redondo se encuentra al 30,44% de su capacidad, con 24,10 hectómetros cúbicos de agua. En una semana, el embalse barreño ha perdido un hectómetro cúbico. En situación similar se encuentra el embalse de Guadarranque, que se mantiene al 41,32% de su capacidad, con 34,26 hectómetros cúbicos. Son niveles muy cercanos a los 34,61 hectómetros cúbicos de la pasada semana. El conjunto de las reservas de agua del campo de Gibraltar se encuentra en los 58,46 hectómetros cúbicos, a seis puntos de los 52 hectómetros, que la mesa de la sequía se ha trazado como límite para cerrar el año hidrológico. Pese a ello, el volumen de agua embalsada sigue estando lejos de los 41 hectómetros cúbicos y medio fijado para el nivel de emergencia. La mesa de la sequía mantiene las restricciones para combatir la situación. Los campos gibraltariños pueden usar durante el verano piscinas privadas, siempre que no sobrepasen el límite de 225 litros por persona a día y siempre que cuenten con sistemas de recirculación. Además, se permite el riego de zonas verdes de subsistencia, con un riego por semana y un máximo de consumo de 200 metros cúbicos al mes. En lo relativo a los surtidores con pulsador, se permiten, incluyendo las duchas de playa, aunque los ayuntamientos, entre ellos el de Algeciras, se han reservado medidas de supresión. Otras medidas aprobadas son la relajación de los usos industriales a una reducción del 10% y el mantenimiento de los cuatro hectómetros cúbicos para usos agrarios, así como el uso excepcional para la limpieza viaria.